Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título la unidad del espíritu. Vamos a la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 los versículos 1, 2 y 3. Dicen así estos versículos. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En los capítulos 4, 5 y 6 de la carta a los Efesios, San Pablo va a enfatizar el tema de la unidad. Y lo va a hacer con mucho énfasis porque para Pablo el tema de la unidad principalmente entre creyentes es importante porque es una manera de testificar del poder transformador que hace Dios en una persona. Ahora, ¿cómo enfoca Pablo este tema de la unidad de los creyentes? Bueno, él dice que la unidad se da gracias al Espíritu Santo. Efectivamente, se tiene que dar esa unidad por intervención del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana tiene la tendencia al egoísmo. Y el egoísmo, pues lo que promueve es el yo. Y si no se hacen las cosas como yo digo, entonces no entro en esa unidad. Así que debe trabajar el Espíritu Santo. Además, dice Pablo, que esa unidad se logra gracias a que Jesús interviene con su amor, su misericordia y su gracia con los líderes. En otras palabras, los líderes juegan un papel importante en la unidad. Y en conjunto con los creyentes, entonces dice Pablo, se logra la unidad. Ahora, ¿qué elementos entran acá para conseguir la unidad? Pablo habla de algunas cosas bien directas, puntuales y efectivas. Veamos, dice él, con humildad. Humildad es la virtud positiva de apreciar y servir a los demás. Así lo define nuestra guía de estudio. Así que para conseguir la unidad, tenemos que buscar precisamente la humildad. También él habla de mansedumbre, que significa cortesía, consideración, amabilidad. En cada creyente debe reflejarse esa cualidad de mansedumbre. Además, también habla de paciencia. Paciencia en este contexto de lograr la unidad en la iglesia, es la capacidad de soportar la provocación o también las pruebas. Recuerden que como cristianos, constantemente estamos expuestos a muchas pruebas. Me refiero a pruebas espiritualmente hablando. Pero también tenemos la oportunidad de mostrar y desarrollar nuestra paciencia con aquellas personas que nos provocan, sea en la calle, en la vecindad, en casa o aún en la misma iglesia. Entonces, con estas cualidades se logra lo que Pablo dice, una unidad en el espíritu. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Bueno, dos lecciones. La primera, si en mi familia e iglesia todos cultiváramos la humildad, la mansedumbre y la paciencia, ¿estaríamos unidos? Por supuesto que sí. Entonces, en Cristo lo podemos lograr. Y lección número dos. ¿Cómo aprendemos a cultivar estas virtudes? Solo siendo transformados por el Espíritu Santo y por Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Soy Ebroler. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!